Buen día, salimos a mirar un poquito el trabajo que estamos haciendo de esta recorrida que hicimos, fue ver el acceso al cementerio, hemos podido realizar el ripio, hemos trabajado también por la calle Avenida del Trabajo, donde hemos tenido que tapar unos pozos, unos baches bastante importantes, grandes, donde también, gracias a Dios, le hemos podido echar el ripio también en ese lugar, ¿no es cierto? Y después recorrimos aquí, vinimos a la zona del Canal Las Flores, donde tenemos una moto niveladora perfilando un poco esta arteria, porque es la arteria donde transita el equipo pesado, digamos. Y bueno, en este lugar nos encontramos acá, sobre Avenida Kennedy, ¿no es cierto?, y la calle esta roja, donde los vecinos del lugar, creo yo, que prácticamente han instalado un basural nuevo. Así que para evitar este tema, entonces vine con la retroexcavadora, con un camión volcador, y bueno, sacamos toda la basura, también los tractores que estaban trabajando, también habían tirado barro en este sector, así que hemos dispuesto a venir y sacar todo esto que prácticamente habían cerrado la calle Rojas. Entonces, bueno, estamos así prácticamente trabajando en el perfilado de las calles, ¿no es cierto?, donde nos permite el suelo poder trabajar, y ahora vamos a ir al sector del Pueblo Viejo, donde está la otra moto niveladora también, trabajando, y vamos a ir viendo las calles que ya se han realizado, se han perfilado. Bueno, y la idea, que si el tiempo nos deja, porque vos viste que está bastante inestable, vamos a continuar. Para hoy está anunciado lluvia, inclusive. Y sí, 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 bueno, pero... Mala noticia. Es una mala noticia, pero nosotros mientras no llueva no podemos estar esperando si va a llover o no va a llover, así que tomamos la decisión de trabajar. Y bueno, y si llega a llover, bueno, que lo vamos a lamentar un poco, porque realmente la calle que hemos terminado de moverla y llueve, la verdad que se hace peor, ¿no es cierto? Pero bueno, no podemos estar esperando si va a llover. Es lo que a veces, perdón, Leedoro, es lo que a veces algún vecino o lo malinterpreta o no lo entiende, que a veces vemos nosotros que la calle parece como que seca, pero abajo está muy barrosa y no se puede meter la máquina, es lo que a veces no entiende el vecino, ¿no? Sí, sí, por ahí pasa, por ahí, como te venía mostrando hoy, se hacen los reventones, ¿no es cierto? Y se hace el muro con tierra y bueno, y uno lo mira y parece que está seco, pero realmente lo toca con la cuchilla y es barro. Pero de alguna manera hay que movilizarlo, moverlo al barro un poco para que se airee, para que se seque más rápido. Y bueno, en algunos sectores estamos haciendo también esto, pero bueno, ya hemos hecho un perfilado, yo estoy más o menos en un 40% de las calles ya de tierra donde podemos trabajar y en la parte de ripio que ya la hemos hecho en estos días que no ha dejado trabajar. Así que como vemos, el rendimiento de las motoniveladoras en este tipo de trabajo que es perfilado, ¿no es cierto? Vamos a aclarar que es un perfilado, no es una reconstrucción, es rápido y va bastante rápido. También decir de que está trabajando con nosotros el personal, la gente de Vialidad Provincial, justamente acá en el sector del barrio CGT, ¿no es cierto? Donde estuve charlando hoy, hablando con el señor jefe de zona, el ingeniero Goicochea, donde él me decía que hoy posiblemente termine ya de acomodar lo que es la calle Los Andes, desde Kennedy hasta Lé. Entonces también el compromiso nuestro era de que nosotros vamos a colocar el ripio, vamos a sacar el ripio del acopio nuestro para colocar sobre esa calle. Así que yo creería que si el tiempo nos deja, el día de mañana estaríamos ripiando o a la tarde estaríamos ripiando la calle Los Andes desde Kennedy hacia Alem. Bueno, y después me dijo también que iba a trabajar sobre la calle Necochea desde Los Andes hasta el pavimento que es el Boulevard San Martín. Así que también ahora vamos a... ¿Eso cómo coordina, Neleodoro, el tema de lo que van con Vialidad Provincial? O sea, ¿usted le pasa la información o ellos ya tienen un cronograma, digamos, de trabajo entre ustedes y entre el municipio, el área de servicios públicos y Vialidad? Sí, sí, sí. Esto ya hemos charlado con el señor Goicochea, allá hace un tiempo atrás, donde habíamos diagramado, digamos, ese sector que era de Alem a Kennedy y de Boulevard San Martín hasta la Maturín ellos se iban a encargar de hacer y bueno, de lo que es el alteo, todas esas cosas, nosotros íbamos a tratar de colocarle el ripio. Así que es un trabajo coordinado con ellos y hoy justamente por eso me llamó hoy temprano, digamos, diciéndome que hoy ya comenzaban sobre la calle Los Andes, que es la entrada, ¿no es cierto?, o donde finaliza, digamos, el barrio Belgrano, tenemos el barrio Los Judiciales y después tenemos el CGT. O sea, es una arteria muy importante donde da salida a toda la comunidad de ese lugar. Así que bueno, gracias a Dios hemos comenzado a trabajar con Vialidad organizadamente, ¿no es cierto?, que eso era lo que quizás por ahí nos estaba faltando, pero bueno, hoy ya es una realidad, Vialidad está trabajando con nosotros y bueno, yo creo que es también un avance importante para lo que es la gestión del Intendente PAP. Muchas gracias, Leodoro. ¿Y algo más para acotar o que se haya por ahí olvidado? No, 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 seguir, decir nomás de qué seguimos trabajando en las distintas áreas, recolección de residuos, estamos, lo que sí nos quedamos un poquito ahora en el tema de recolección de ramas, también lo tengo que decir, porque... Hubo, sí, de parte de la gente hubo un fuerte pedido por el tema de ramas y también sabemos que está justamente el tiempo de poda, ¿no? Sí, exactamente, estamos, o sea, en el tiempo de poda. Lo que nos está faltando es organizarnos un poquito, digamos, entre municipalidad y la gente que va a hacer la poda. A nosotros no, o sea, no sería bueno que el vecino se pueda acercar a la municipalidad y avisar y decir de que va a hacer la poda. Entonces nosotros podemos levantar más rápido, digamos, lo que es el tema de ramas. Por ahí no nos avisen y después nos encontramos con los montones, y bueno, de ramas. Y bueno, lo que quería también decir de que se ha cortado el tema del trabajo, de lo que son los que trabajan por contrato, ¿no es cierto? O terceros, y nos hemos quedado directamente con el tema de los equipos nuestros, ¿no? Así que por ahí nos diemamos un poco en ese sentido, y por eso por ahí nos va a costar un poco poder sacar adelante el tema de la recolección de ramas. Pero es que es lo que tenemos que organizar. Por eso decía que sería bueno que el vecino cuando va a hacer la poda que nos informe, que nos avise. Entonces... O sea, ¿le tendría que avisar a Osteo, acercarse al municipio o a su oficina? A la oficina, a la oficina principalmente, porque yo realmente, yo como vos ves, estoy prácticamente en la calle. Estoy un rato en la oficina, una hora y media, dos horas, y después ya salgo a mirar, a recorrer, a los pedidos que hacen los vecinos, ¿no es cierto? Porque me piden de distintos barrios que vaya a mirar la calle, la entrada, hay muchas cosas. Entonces, por ahí estar en la oficina no me resulta a mí. Y aparte, yo no... sentarme en una silla no me sirve, no me sirve. La gestión está afuera, hay que mirar, porque también hay muchas cosas, ¿no es cierto? A veces te dicen algo y vos te encontrás con otra situación. Más o menos, como venimos del tiempo llovedor, de que hay muchas calles que se empeoraron muchísimo... Sí, 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 sí. Si no hubiese sido la lluvia, capaz que... No, no, o sea, iba a ser distinta la situación, digamos. Pero bueno, todo lo direcciona a Dios. Así que bueno, tenemos que pedirle a él, ¿no es cierto? Y quizás por ahí portarlo un poquito mejor, para que mejore también esta situación. Y bueno, yo creo que vamos a salir adelante. Si las inclemencias del tiempo también nos ayudan un poquito. ¡Gracias!